Pues vamos con el magro de esta tarde, 21 de mayo, vamos con el magro, que no es otra cosa que sí, la victoria del Athletic ayer en San Mames contra el Celta, partido vital, penúltima jornada en San Mames del año, ya solo queda un partido para cerrar la temporada en San Mames, quedan tres en total, pero solo uno en casa, y victoria, como pongo en el titular, justo y necesario, victoria justa y necesaria, y justa en la doble vertiente, con las dos acepciones, justa porque el Athletic hizo más méritos que el Celta para ganar el partido, y justa porque tampoco es que fuera por demasiado, o sea, se movió en unos límites, que sí que fue ganando casi todo el partido, pero que el 2-1 y el 1-0 estaban la cosa muy estrechita, pero bueno, que tampoco nos vamos a poner tiquismiquis a estas alturas de temporada, que son 35 jornadas, estamos en mayo, ha sido un año muy largo en lo físico, en lo mental, así que tampoco nos vamos a poner tiquismiquis, pero tampoco hay que obviar que no fue la quinta esencia del fútbol de ayer del Athletic, que ganó, que fue mejor, sí, pero que tuvo ciertas carencias que quizá otro día, pues con eso no te dé para ganar, la cosa es que como ya queda prácticamente nada, pues tira millas, mira hacia adelante como los caballos, y tú gana partidos y olvídate del resto. Y sobre todo también, más allá del juego, importante por de dónde venía, que ya no solo la mala racha, un punto de 12 eran, sino que venías la semana pasada y que te metiera 5 el Villarreal y que te dieron una somanta de viajes muy considerable, así que rehacerse mentalmente y físicamente el equipo no está, tiene bajas concentradas en defensa, o sea, el centro del Vesca tampoco estaba por delante, o sea, que está todo muy concentrado, vale, vamos a dar por bueno, vamos a aceptar pulpo la victoria de ayer y ya está. Y se ganó por pegada, se ganó por pegada, marcaste en los momentos clave, se ganó también porque el Celta, si tú tienes problemas, los del Celta, te lita también con los problemas del Celta, y pues eso, pues que fue una victoria justa, el Celta tuvo más, no sé si más vértigo, más miedo, al final los problemas del Atlético son problemas, pero están luchando por Europa, los problemas del Celta son problemas de un equipo que lucha por la salvación, que creo que la van a conseguir, pero es el típico equipo que yo siempre lo digo, siempre hay un equipo en la liga que en marzo dice estoy salvado, marzo, abril, primera semana es de casi Semana Santa, y llega mayo sin haberse salvado y con un susto de narices. Y ayer el Celta yo creo que le pasó un poquito, le está pasando en las últimas semanas eso. Os voy leyendo, Cris, mierda, perdió el Deusto, así que Leyoa, supongo, Leyoa en la final, bueno, a ver, son los dos dizcaínos, no me posiciono, y que suba el Leyoa. Bella, los merengones tendrán los juegos tan gordos de palmar los dos próximos partidos y meternos siete en el Bernabéu, juegan con el Rayo y con el Sevilla, ¿no? Bueno, por lo menos que ganen al Sevilla, por lo menos que ganen al Sevilla, que equilibren, si nos tienen que ganar a nosotros, que ganen también al Sevilla. Joseba, aún siendo cierto todo lo que dice, Sanced Muniain es un must en casa, sobre todo en partidos, sobre todo en casa y sobre todo en partidos como ante equipos como el Celta que dejan un poquito más de juego. Y si bien Sanced se adapta todo, cada vez me gusta más de ocho y con alguien por delante. Anderet, muy buenas, que cortos estamos ahora en el centro del campo, teniendo en cuenta que ves que anda justo físicamente, que Zárraga desde los fallos anda mentalmente tocado y que vencedor no cuenta. ¿Quién es vencedor? No lo sabemos. Cris, sí, ya no queda otra que apoyar al Leyoa, es lo que hay. Decía que fue justo y necesario, fue justo porque, o por ocasiones, el Athletic hizo más que el Celta, bastantes más. Yo le tengo apuntadas cinco clases al Athletic y dos al Celta, así que, perfecto. Así que, ya está, no vamos a poner, no vamos a poner peros. Lo que no me mola, lo comentaba antes Peyarie, es el clima este que se genera. Bueno, en Twitter se magnifica todo, como a veces es un estercolero y da igual lo que opines, que a quien no le guste, pues, pim, pam, pum. Bueno, a mí me la trae un poco al Pairo. Pero lo que no me mola es que, a veces, cuando gana el Athletic y juega de forma regulera, como ayer, que yo creo que eso coincidimos todos, el partido de ayer no ha sido entre los diez mejores partidos del Athletic de este año, que no quiere decir que jugara mal, pero bien, bien, tampoco jugó. Eso yo creo que lo vemos todos. Que eso fuera como menospreciar la victoria. Como, bah, ya estáis menospreciando, es que el Athletic no hace nunca nada. Y yo me pregunto, esta gente, seguro que para explicar lo del Villarreal del Athletic, de la semana pasada, el descalabro, seguro que no dijo que estuvo fatal el Athletic en defensa. Debió ser todo mérito del Villarreal, es porque es el mejor equipo del mundo. Pues, a ver, si una cosa es obvia, como que el Athletic estuvo mal en defensa, pues, oye, se podrá decir también que cuando el Athletic ha jugado regular un día, se ha podido ganar, que también ha ganado, que no ha ganado días jugando bastante mejor. La semi con los Asuna, por ejemplo. Oye, pues se dice y no pasa nada. O que, por ejemplo, también si estás negativo, o argumentas, o no lo ves, o no estás, parece que también es malo. Algunos te dicen que eres anti-Atletic. Es muy divertido esto. Me hace mucha gracia, sobre todo porque la gente debe de pensar que si yo estoy negativo, tú estás negativo, el de tu al lado está positivo, como que si va a influir en el terreno del juego y en los jugadores. Me hace mucha gracia. El que tendrá que estar positivo, como muchos, serán los jugadores. Que eso sí que influye. Pero que yo esté positivo o negativo, ¿qué narices importará? De hecho, lo dijo Valverde hace poco. Que ilusionarse y, bueno, que estar positivo o negativo es gratis. Que cada uno haga lo que quiera, pero vamos. Que cada uno que opine y vea, que opine y lo que quiera, según lo que le parezca y según el estado de ánimo que tenga en ese momento. Así que, con tranquilidad. Yo diría que es el centro del campo que apunta para, bueno, digo que es el centro del campo que apunta para Pamplona porque no hay más allá de Zárraga y vencedor y no les veo siendo titulares. Pero bueno, tocamos madera y que vaya todo en orden. Joseba, la gente confunde con ser crítico y exigente con ser cenizo. Y al revés también, ¿eh? Al revés, hay otra parte que cuando va ganando todo dices, joder, que están jugando muy bien, no sé qué. Dicen, no, seas tremendista. ¿Cómo que van a ir a Champions? Campeones de Liga, sí. A ver, es un término medio. No os vengáis arriba tampoco. Bella, hay que hacer un clip de clasificación, amigo, del bueno de Jokic para cada vez que salga un bobo a decir Sandeles por redes. Creo que lo tengo. Bueno, está por ahí, está por ahí. Joseba, aquí cuando se ha jugado bien y no se ha ganado, también se ha dicho que han sido unos cuantos partidos en casa. BAC, Mallorca y Osasuna, sobre todo. Y ha habido alguno más. Y Galando jugando bien, Samal, también en Mestalla, por ejemplo. Me acuerdo en el partido de Liga, pero bueno. También de empate al menos. Sanderet, ¿valverde capaz de poner a Raúl, Gurú o Berenguer en media punta? No lo sé. No lo sé. No creo, ¿no? Vale, lo de Raúl, como mucho lo de Raúl. Pero Gurú no jugó ayer, no lo sé. Creo que moverá lo menos posible. Y jugando de sábado a... El día del Chesillo, como dice Joseba. Pero en Pamplona, jugando sábado y jueves, tiene tiempo de recuperar y para que jueguen 60 minutos Vesga, Sanzetti y Muniay. O si quiere otro plan de partido, Zarga. Pero creo que tiene tiempo para recuperar. Bastante. Bastante. Raúl, Gurú podría verlo. En Pamplona, 11 titular. Y dos, tres rotaciones contra el Chesillo. Yo creo que más o menos pueden ir por ahí. Por ahí los tiros. Vale. Empezamos con el orden del día. Y el primer punto, que más o menos lo venía comentando ya, es que fue un triunfo de pegada. Un triunfo de... Pues otros días ha sido el Atlético, el equipo con menos pegada. Ayer fue el que tuvo el gancho más fuerte. Y eso que tanto le ha penalizado estos últimos años. Este año también. Pero bueno, estos últimos años en general. Pues ayer fue clave. Es que golpeó. En momentos más precisos no puedo golpear. Nada más empezar el partido, por si acaso había dudas. 1-0, minuto 5, primera llegada. Pac. Te meten el 1-1, sales con una empanada. El Celta llega una segunda vez que dices, hostia, el 1-2. Llega el Atlético en una jugada muy bien llegada. Porque llegan con mucha gente. Pero Berenguer se inventa un golazo también. O sea, que ese gol no existía. Puck. Recibes el 1-1, marcas el 2-1. Luego ya vas aguantando como buenamente puedes. Pero es que marcó, es que más preciso no pudo ser el Atlético. Ayer fue, vamos, quirúrgico. Y lo que os decía al principio también, que por ocasiones, que fue un triunfo justo porque generó suficientes ocasiones para ganar. O sea, eso sí, os decía que 5, lo que no generó mucho el Atlético ayer, fue un juego elaborado. Eso no. Otros días ha estado más... Ayer está un poco espeso, también vení todo el Celta. Pero ayer, de las ocasiones claras, de las 5 que les tengo, aparte de los dos goles, que eso sí, es un juego. Pero las otras son las de Yuri, balón parado, en un córner. Vesga, en una falta, ya al final en el descuento. Y luego de Berenguer, que es un robo, un campo contrario. Y Berenguer desde 30 metros la chuta al reguero. O sea, que elaborado, elaborado no es. Pero que aún así, el Celta hizo dos. Y la de Gabri Beiga también es parecida a la de Berenguer. Un chutazo desde fuera, sin mucha elaboración. El gol sí. Así que, que el Atlético no generó mucho, pero suficiente y de sobra para ganar al Celta. Así que, no pues, no peros. Ander, muy buenas, Ander FM. Elche ya descendió, le sacó un empate al Getafe fuera de casa, las rotaciones, cuidado. Y le ganó al Atlético de Madrid la semana pasada. Ahora que juegan sin presión los cabrones, van dando sustitos. Beyer, igual es por ser presidente de Norte de la Peña Barbudos de Guernica, pero arrulo hace más de un año que no lo veo como jugador profesional. No me vale que te da un chispazo cada 7 partidos saliendo desde el banquillo. Pues yo lo estoy viendo bastante bien entrando desde el banquillo. Peyer, para entrar desde el banquillo, ¿eh? Para entrar desde el banquillo. Pero yo no lo estoy viendo nada mal. Joseba, te olvidas de una jugada que creo que has puesto en las píldoras el slalom de Mingueza. Ahí se me pusieron los huevos de corbata y viendo en la tele no estuvo lejos. Y en el campo, tampoco. Yo que estaba arriba, lo veía claro. De que se ha llegado hasta la línea de fondo, pase atrás. Era gol o gol, un minuto después. Para mí esa es la clave del partido. Del tiempo que pasa del 1-1 al 1-2, al 2-1 vamos. Ese posible 1-2 de Mingueza que no llega. A la hora de valorar el partido, por seguir con el hilo de que el Atlético ha jugado bien, ha jugado mal. Parto de la base de que no puede ser un gran partido colectivo, como he explicado esta mañana también en el hilo de Twitter. Parto de la base de que si en lo colectivo no puede ser un partido notable, si en lo individual, ¿qué jugadores del Atlético ayer estuvieron de notable? Pregunto. Para mí, tres claros, y no notable alto, pero tres. Tres claros. Berenguer, que creo que fue el mejor, incluso antes del gol. Dani, que estuvo muy bien. De Marcos, que estuvo razonablemente, llegaría el notable justito. Y Paredes siendo generoso, también porque viene de donde viene. Pero ninguno supera el... Quizá Berenguer llegase al 8, ninguno supera el 7. O sea, no. No quiere decir que el resto hayan suspendido. El resto, yo creo que suspender, suspender ayer, tampoco. Pero entre el aprobado y el bien, entre el 5 y el 6, más o menos. Así que, partiendo de esa base, no creo que se pueda decir que el Atlético hizo un gran partido cuando individualmente regular. Y decía que lo del hilo de Twitter lo explica muy bien esto. No sé si hay aquí algún aficionado a cómo conocía a vuestra madre, a la serie de hace años. Bueno, ya sabéis cuál es. Lo explica muy bien y de forma muy cabrona el efecto animadora de Barney Stinson. Que es cuando el colectivo te hace engañar, te hace tener una visión equivocada cuando X personas están juntas. En este caso, las animadoras, que todas son muy guapas cuando están juntas. Pero cada una por separado, pues no. Pues eso es lo mismo de que cuando un colectivo está todo junto, eso de que los árboles no te dejan ver el bosque, más o menos, explicado por Barney Stinson. Así que lo del Atlético ya se puede asemejar por ahí. Está bastante divertido. Y qué cojones. Si no habéis visto cómo conocía a vuestra madre, pues os animo a verla porque me parece un serio. Sanderet, Yuri cerca del suspenso. Sí. Yo diría que Yuri es el que menos me gustó de ayer. Cerquita. Y en la primera parte le hubiera cateado. En la segunda yo creo que mejor. En la primera le hubiera cateado. No me está gustando nada esta temporada. A ver si Manuel vuelve bien porque claramente le puede quitar el puesto. Joseba. Para mí los mejores ayer. Berenguer, Dani, Iñaki. Iñaki me gustó y no. Hubo ratos de que no. El gol, claro. Con el gol te sube mucho. Y eso es lo que dice Joseba. Hice un desgaste defensivo brutal. El problema es que no le vi con chispita o con capacidad para romper. Al final puede ser que menos valore a Iñaki por el asunto del desgaste defensivo brutal. Porque eso lo lleva de serie y lo hace siempre. Y es verdad. Y es verdad. A ese que se pega palizas cada vez que salta al campo. Soldados de padre aquí, como dice Pellar. Correcto. Hablando de Williams. Ya que está por aquí. A mí me pareció bastante flipante el asunto de Berenguer. Y aquí marcar de cabeza. No sé. No sé. No marcar de cabeza. Pero que en directo, en San Madel, pensaba que le había golpeado a Aidu. O que había rematado mal. No lo sé. Porque es que fue raro. Fue raro. No vamos a engañar. Y creo que viendo la repetición, creo que no quiere rematar así. Yo diría que creo que no quiere rematar así. Porque remata con la parte de... Cuando con la cabeza lo que quiere rematar es fundamentalmente con la frente. Y remata con la parte un poco superior de la cabeza. Que de hecho, creo que por eso el balón sale un poquito bombeado. Que va perfecto al lugar en el que tiene que ir. Y ahí sí que me da la sensación de que ahí sí que quería rematar. Pero que no cabecea limpio. Que Iñaki... No vamos a descubrir la pólvora tampoco. Sí que no es un especialista de cabeza. Ahora, espectacular. Espectacular. El Athletic marcando en la primera jugada de partido. Con un centro y con un remate de cabeza. Cuando el 9 es Iñaki Williams. Te has tirado 200.000 partidos. Metiendo centros al área de mala manera. Y marcas en el primero de un partido en el que Iñaki Williams es tu delantero centro. Ese día nada puede salir mal. Ese día es el que sabes que dices... Buah, muy mal lo tenemos que hacer aquí para no ganarlo, oye. Muy mal lo tenemos que hacer. Y de todas formas, que el remate... El remate está bien. Es decente. Entra. Ya está. A mí lo que más me gusta es el desmarque. Más que el remate en sí. A mí lo que más me gusta y me sorprende de Iñaki. Es el desmarque. El que hace el giro. Se aleja de la jugada para verlo todo un poco mejor. Y ataca el balón para anticiparse a Aydoux. Para coger impulso. Y para saltar más que el rival. Eso sí que lo hacía Duritz. El remate de Duritz yo creo que hubiera sido un poco más limpio. Pero la jugada esta de desmarcarse y la espalda y anticiparse. Eso era muy de... De Aydoux porque es lo que decimos siempre. El delantero tiene que llegar. No tiene que estar. Porque si está, el remate es... Cuando llegas, en carrera es otra cosa. Aydoux Williams. Ponerse como... Joseba, ponerse 1-0 para el Athletic. Era la vida correcta. Pero qué golazo, por Dios. Cuacu rematando con su torra kilométrica. No tuvo sentido. Uno de 200.000. Pero ahí él entró. Eso es, Joseba. Y entró a la primera. A mí lo que me flipa es que entrase a la primera. Pellar. Se creó el solito el espacio. Igual es que se conoce a Aydoux como si fuera su bro. Pero no lo habíamos visto leer un centro así en su puta vida. Eso mismo que estás diciendo ahora. Es que es así. Y puede influir, ¿eh? Lo de Aydoux también. Que le conoce de la selección de Ghana. Y que le tuviera pillado las cosquillas. Pero es que el movimiento. El remate de cabeza. Es un remate. No es su especialidad. Pero el remate lo puede hacer. Pero la inteligencia de moverse esa normalmente no la suele tener. Él suele ir al primer palo, al segundo y ya está. El girarse. Eso es muy diferente. Y, oye, chapo. A ver si vamos a descubrir a Iñaki Gunas en el tramo final de su carrera como un especialista en el juego aéreo. Y de cabeza. La altura ya tiene, ¿eh? La altura tiene. El movimiento ya os digo que fue espectacular. Y al hilo de también lo que decía Joseba. Y que el 1-0 que fue la vida. Que fue un alivio para el atleta. Básicamente. Porque lo tenía antes pero no lo he comentado. O sea, el atleta se ha adelantado 13 veces en liga. Creo que eran 13, ¿no? Lo tenía por ahí apuntado. Sí, y ha ganado 2. Y el otro lo ha empatado. Así que ganando, adelantándose, tienes mucho camino ganado. Sobre todo en un partido como el de ayer. Que era lo que decíamos al principio. Que el atleta estaba en mala racha. El Celta también. Era un partido entre dos equipos. Se vio sin demasiada confianza. En otros momentos el atleta, en otros momentos de la temporada, marca el 1-0. Y sigue, y sigue, y sigue, y genera, y genera, y genera. Y ayer no. No, ayer era un poco más... Bueno, vamos ganando. Hemos hecho parte del camino. No vamos a ir demasiado. Porque no las tengo todas conmigo. Por la parte de atrás íbamos a ir un poquito despacito. Sin renunciar, pero tampoco sin volverse loco. Y el partido en general fue ritmo bajo. Cuando el atletic se mueve a ritmo alto, el Celta se suele mover a un ritmo alto. No sé. Hablamos también de las bajas del atletic. El Celta tenía las suyas. Sin yaspas. Sin tapia. A los dos llevan una dinámica similar en estas últimas semanas. Tienen una sobrepresión. Los dos a los objetivos se le están escapando. El atletic tenía la Europa muy avanzado. Y una racha mala. Y se ha puesto más abajo. El Celta tenía la permanencia aseguradísima. Ha tenido una mala racha. Y ahora... Se le escapa o se ha complicado. Así que creo que ayer los dos estaban más por... Mira, vamos a ganar como sea. Intentar sacar un punto el Celta o lo que fuera. Pero el como ya... Eso ya mañana. Como dice José Mota. Ya sí, eso mañana. Nos preocuparemos mañana. Yoseba. Eso sí es verdad. Lo mejor es el instinto con el que va. Aidu también un amigo en el marcaje. Ni cerca de molestar. Aidu suele ser un poco más... Más puñetero en esas... Ese cuerpeo y demás... No me lo explico. No me lo explico. Que debe ser el factor gana. Cris. Es la primera temporada en la que Iñaki mete más de un gol de cabeza. En una misma temporada. Con el primer equipo. Hostia. Es que... Le estamos viendo marcar también. No de cabeza. Pero ha marcado de córner. El partido de Sasuna de Copa es que marca de córner también. Que ya os digo, ¿eh? Que se está volviendo un especialista de área. Este sabe que la velocidad la va a ir perdiendo. Y está ganando instinto. Ojito. No veamos a Iñaki Williams con 35 años. Viendo un killer del área al Badurice. Esa sí que no la debemos venir, ¿eh? Vamos. Yo creo que ni el propio Iñaki. Pero ojalá. Pero ya. Este año yo lo estoy viendo hacer movimientos mucho mejores en el área. Le veo progresar. Llevando contra él a lo que se dijo ayer el hincha Bilbao. No lo escuché en la tertulia. Pero yo creo que esta temporada. A ver. Creo que es indudable que Iñaki esta temporada. No sé si en movimientos. Pero en tertera. En ser tertero de cara a portería. Le he leído. Creo que era Cotorro que ponía los expected goals que lleva de esta temporada. Y te dice que tiene que marcar. No sé si era 9. 8 con algo o 9. Y lleva 10 con ese liga. O sea, aquí está por encima de la media. De lo que tiene que marcar. Cuando el año pasado estaba tremendamente por debajo de la media. Era el peor delantero de la liga. Y casi de Europa me parece. Así que. Chapo. Y yo diría que es el asunto de moverse. No sé qué le ha dado Valverde. O qué mecanismos tiene el equipo. No lo sé. Supongo que. Sunset. Nico. Tener a Muni. Eso ha ayudado. Pero yo creo que evoluciona. Joseba. Ha estado diseñado así para evitar esa gelatina atrás. Además del talento del Celta arriba. Está entendiendo el juego muy bien. Aún con las carencias. Bueno, con las carencias. Saber. Conocer todas tus carencias. Es importante. Es importante. De hecho, la temporada pasada no metí un hilo. Vale. De goleador y a goleador. Y tiro porque me toca. Lo de Berenguer. Que comentabais aquí antes. Que lo de chat de la semana pasada. La gente le calzó una somanta de viajes a Berenguer. Muy considerable. Y yo entiendo que es desesperante muchas veces. Porque el tío es bastante guadiana. Pero precisamente por esto juega mucho. Porque no sabes cuándo va a tener ese destello. Cuándo va a hacer una jugadita que te va a marcar el partido. No sabes cuándo va a aparecer. Pero sabes que va a aparecer. Porque lo lleva haciendo así. Toda su carrera. Desde que llegó a Bilbao por lo menos. El tío es una montaña rusa constante. Y sabes que aunque esté bajando. En algún momento va a subir. Que lleva así desde que llegó a Bilbao. O sea, no vamos a descubrir tampoco la pólvora. Empieza muy bien. Tiene media temporada que no le pega a un balde. Luego cinco partidos cojonudos. Tres malos. Dos meses siendo el mejor. Otros dos meses siendo el peor. Pero tiene mucha calidad. Y lo de ayer es un golazo espectacular. Es un golazo espectacular. Así como decíamos también el de Iñaki. El movimiento. El movimiento de calidad. De revolverse en el área. Entre Mingueza y no sé quién es el otro que está tapándole también. O sea, es que está orientado prácticamente en línea de fondo. Y sale ahí un requirador maravilloso. Maravilloso. Para mí tiene una calidad y una relación con el gol. Igual de lo mejorcito de la plantilla. Cuando está fino. El problema es que está fino el 33% de los momentos. A mí Berenguer me gusta mucho. Y lo del gol es irrelevante para esta valoración. Calcha corta. ¿Cuántos palos lleva Berenguer? No lo sé. No tengo sensación de que lleve muchos. Pero desconozco Calcha corta. Yo se va. Yo lo que le pediría siempre es que lo pruebe con Sancet. El que mejor golpeo tiene de la plantilla. Hay partidos que ha salido y ni intentarlo. Y para mí es de los que más peligro tiene. Pues yo lo que sí que veo. Yo creo que sí que lo intenta. Y por eso le desespera a la gente. Porque hay a veces lo que no tiene. A veces es lo de mi intensidad defensiva y mirar atrás. Pero lo de intentarlo hacia arriba y que no le salga. Eso yo creo que sí que tiene. Y por eso le desespera a la gente. Porque muchas veces lo intenta y no le sale. Pero con Sancet es el que mejor golpeo tiene la plantilla. Es de los que mejor se relacionan con el gol. De largo del equipo. O sea, parece que Berenguer que no hace números. Alguien lo dijo también la semana pasada. Es que Berenguer ya no hace ni números. Que lleva 7 goles esta temporada. Bueno. En Liga marcó 3 nada más empezar. Creo que el último fue en Elche. En la primera jornada. O sea, en septiembre. En primeras jornadas. Pero entre Liga y Copa. Son 4 con el Dayer de Liga y 3 de Copa. O sea, son 7 goles. Más de 7 goles esta temporada. En el Athletic. Los Williams. Y Sancet. O sea, el cuarto goleador de la plantilla. Que no son unas cifras espectaculares. Pero para un tío de segunda línea. Marcar 7 goles en una temporada. Yo creo que está bien. Está bastante bien. Y ayer al margen del gol. A mí ya era el que más me estaba gustando en la primera parte. Por él. Estaba muy activo. Estaba presionando muy bien. Se veía correr. Ayer sí que. Se corren en las dos direcciones. Ayer sí. Ese centrito que pega en la primera parte. Que se envenena. Y que acaba en córner. Que lo saca Lillard. No sé. Sería perfecto para el Athletic. Que se enganchara para esta recta final de Liga. Porque ya con lo poco que queda. Y con las veletas. O sea, con el sube y baja de Alex. Pues después de bajar. Un poquito para arriba. Que quedan tres partidos. No queda nada. Estará fresquete. Este sí que tiene menos minutos en las piernas. Y ojalá. Ojalá. Porque Alex funciona así. Berenguer funciona así. Nos gustaría que tuviera más regularidad. Claro que sí. Pero probablemente si más regularidad implicase en 14 goles. Igual no estaría en el Athletic. Probablemente. Cacha corta. Es muy regular y físicamente le veo como sobreentrenado. Sobreentrenado. Yo físicamente le veo similar. Me recuerda un poco a... A Susaeta. Y... Y no por... O sea, no por la resistencia que pueda tener. Que Susaeta sí que tenía más ida y vuelta. Pero sí que porque lo ves físicamente así un poco endeble. Y luego el tío no. Luego el tío cuando está bien está... Está bien. Irregular evidentemente. Sí. Es la palabra que le define a Berenguer. Irregular. Partido 125. Bacalao Beite con el Athletic. El hombre que nos da la Europa. Confío. Ojalá. El mejor... Ah, bueno. Claro. Nos olvidamos del golpeo de Rulo. Cierto. Cierto. Joseba. Lo malo es que en la mitad los agrupo en el primer mes. Pero bueno. Es lo que es para el Athletic. Es un activo muy importante. Por eso no entendía lo de la semana pasada con él. Bueno. A ver. Es normal en cierta medida. Cuando va todo mal. Pues muñecos del pim pam pum. Con Dani García. Que lo tengo por aquí apuntado. Voy a decir algo similar también. Hay muñecos que son fáciles y son muy visibles de golpear cuando está mal. Dani sobre todo. Pero Berenguer arriba. Pues hombre. Pues un poco también. También se lo ha ganado. O sea. No quiere decir que sea todo bondades. Porque ha estado mal. Pero que la calidad la tiene y no la ha perdido. No. Pero es usar a un ratoncito. Berenguer es un torete. Eran los dos así. Son unas guindillas absolutas. Luego les ves por la calle y dices. Joder. Este choco con él y igual le puedo. No, no, no. Te manda a Murcia. Punto negativo que no me gustó ayer. Por cierto, el Madrid sigue palmando en Mestalla. Por lo que veo. Así que. Punto negativo que no me gustó ayer. Y creo que es por eso por lo que soy algo más crítico con el Athletic. Es que no pudo correr. O no supo. Yo creo que más que no pudo. Por mérito del Celta, uno. Y por incapacidad física, dos. Pero el Athletic ayer. Yo. Os cuento mi sensación. Cuando el Athletic marca el 1-0. Tan pronto. Primera llegada. En mi cabeza se estaba dibujando los partidos estos del. Pues los del Cádiz. Los del Almería. Un partido. No sé si con tantos goles. Pero. Encaminado. Pero estaba pensando. 1-0. Tan pronto. Has hecho lo más difícil. Tienes a Muniain y a Sunset. Escenario perfecto. Tienes a los quarterbacks. Lanzando. Tienes a los dos Williams. Más Berenguer. O sea. Tienes el espacio. El escenario ideal. Para lanzar. Y para gente que corra. Y luego está el Celta. Que es un equipo en el que. Se le suele hacer daño así. Que es un equipo que propone. Que en el centro del campo además tenía carencias. En mi cabeza se imaginaba. Después de marcar el 1-0. Que el Athletic iba a poder correr. Muy a gusto. Y para nada. Para nada. De hecho. Todo lo contrario. No hubo ninguna ocasión de. Generada la contra. Ni siquiera. O sea. Un. El ritmo bajo. Que insisto. Creo que es porque el físico. El Athletic sabe que no le da. Y no se quiso exponer a esa ida y vuelta. Porque. Vete tú a saber. Si empiezas con esa ida y vuelta. Y. Vete tú a saber lo que pasa. Ya vimos con Vivian y Paredes. Saliendo al espacio. Lo que. Lo que pasó en Villarreal. Y. Y que no te da. Y que no te termina de dar. Así que creo que el Athletic. Renunció un poco a eso. Pero. A mí me quedó más ganas de. De eso. Porque creo que era posible. Porque si marcas el 2-0 en la primera parte. Y te. Entras en esa dinámica de golpes. Creo que el Athletic. Hubiera salido. Vamos. Que le hubiera beneficiado. Pero. Cuando digo. Lo físico. Más que por lesiones. Que un poco también lo digo por agotamiento. O sea. Cuando me refiero a lo físico. A problemas físicos. Es. Que ya no les da tanto la gasolina. Vienen tres partidos de una semana. Y están un poquito. Están un poquito dosificando. Y creo que eso también. Bueno. Creo no. Seguro. El Athletic ayer no presionó como siempre. O no fue tan decidido a la presión. Porque entre otras cosas. Sabía que aunque fueras decidido a la presión. Si el Celta. Jugaba en largo. Y ayer sin aspas. Era más sencillo. Tenían a Larsen. Luego a Seferovic. Y a Paciencia. O sea. Iban a jugar en largo. Y te. Por mucho que tú fueras a la presión. Ibas a obtener muy poco. Muy poco redito. Pellar. Yo suelo hacer. Te has sacado una estadística. En Twitter hace un rato. Sobre los puntos. Con Ojan y Muni en el campo. Es un escándalo. Lo malos que somos. Sin ellos en el campo. Es que ya son los mejores. Pero también han jugado muchos partidos. Contra rivales. Que son más. Teóricamente. Más asequibles. Para sumar. Pero sí. Bueno. El equipo. Ha sido el más alegre. El Athletic más alegre de la temporada. Y más fluido. Ha sido cuando. Ojan y Muni han estado juntos. Por dentro. Yoseba. No quiso correr. Para mí era pura estrategia. Para no irnos como locos. Arriba. No había más que ver los primeros pases. Mareándola. Estoy de acuerdo. Coincido. Pero me quedó ese regustillo. Que yo creo que ayer. Pudiendo correr. No sé la caza que tiene. Ni los registros físicos de esta semana. A mí la primera parte me pasó lentísima. No me llegaba al final nunca. Yoseba. Solo forzábamos en tres cuartos. Con Ojan principalmente. Eso es. Hasta ahí. Hasta ahí. Ander. ¿Por qué están tan mal físicamente? Si tuvimos ese palón del mundial. Por la baja rotación. Pues buena pregunta. Buena pregunta. A la que no tengo. A la que no tengo respuesta. Y físicamente hace un mes. Yo diría que estaban mejor. Creo que se ha podido juntar. Porque físicamente. Hablando físicamente por caja. Veo a Sancet. Veo a Iñaki. Veo a Nico. Y creo que están bien. Creo que es más problema. De que ha llegado el momento justo de la temporada. Y se te han acumulado lesiones. En determinadas zonas del campo. Ha empezado a entrar gente. Que no estaba tan rodada. Le hace los centrales. O Ander Herrera. Por ejemplo. Pues ahí se empieza a notar. Ausencia de Íñigo. Yo creo que es una suma. Que hace un poco. Físico. La cabeza. Un poco todo. Pero físicamente. Si que se le ve al equipo. Por lo menos. Con el freno de mano. Hecha un. Para no. Para no desfondarse. También estamos en mayo. O sea. Es un equipo que juega. Una traya de vértigo. Lo lógico es que le pase factura. Singuri. Gestión de las rotaciones. Son dos conceptos. Que no encajan. También. Las lesiones. Que dice Joseba. La moral hace mucho. No creo que estemos tan mal. Pero los recursos son los que son. Ayer íbamos con el freno de mano. Echado. Y. Lo de Muni. Y Sanced. Lo he comentado también. En el hilo. Y lo hablaba con Peña. Al principio del directo. A mí el atletic. Que más me gustó ayer. Fue del. 30 al 45. Más o menos. Desde el. Desde el. De Gabribega. Que vuela una y Simón. Que fue minuto 31. Creo. De ahí está el descanso. Ahí sí que creo. Que Sanced y Muni. Estuvieron muy cómodos por dentro. Recibieron. Manejaron el cotarro. Conectaron entre ellos. Con las bandas. Acerraron por todos los frentes. También es verdad. Que fue el momento justo. Porque 5 minutos antes. Se había lesionado. Fran Beltrán. Y claro. El Celta ayer no tenía tapia. Pierdes a Fran Beltrán. No tienes esa referencia. En el centro del campo. Un poco más. Ese medio centro más defensivo. Con lo cual. En el Celta. Yo creo que está ahí. Se perdió un poquito. Que durante el partido. Lo llevó muy bien. Que cerró muy bien. Todos esos espacios. Pero justo en ese momento. Hasta el descanso. Carvallal. Que lo ajustó después. Ese momento. Lo pasó un poco mal. Y el Athletic sí que lo aprovechó. La pena fue que no. Que no rematara. O que no tuviera la. 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 Pegada. Para marcar el segundo gol. La tuvo Yuri en el córner este. Pero. Pero poco más. Poco más. Luego. Bueno. Bueno. Antes del. No sé si fue antes o después del córner. Tenemos a Beni García tirando paredes en el extremo derecho. Y luego centrando. No se sabe muy bien dónde. Pero. Ese. Ese tramo también fue. Fue ese. Fue ese tramo. Pero fue en lo que más me moló. El. Minuto 30. 30. 45. Que. Que es donde más alegre le vi al Athletic. Y luego. Por eso me encabronó. La salida en la segunda parte. Que no. No. Ander. Una plantilla cada vez más vieja. Tiene que empezar a encajar la rotación. Va a ser por obligación. Más que por gusto. Pero. Si no le queda más tu tía. Venga. Hostia. Lo de Florán Beltrán. Y mira que sustituto. Estuvo trasteando en el 1-1. Pero. Luca de la Torre. No es. Ese jugador. Por lugar de la Torre. Es más. Media punta. Habilidoso. No sé qué. No es. Allí se puso. Oscar. Oscar. Que tampoco es medio centro. Se produjo el batiburrillo. Este. Ven en el centro. Y. El. El Celta no. Tarda en ajustarlo. Pero a mí. De la Torre. Me gusta. Pero lo que pasa es que no era. No es la posición. Y la jugada del 1-1. Es buenísima. Por su parte. Es el que. Efectivamente. Es el que trastea. Y el que mueve todo el cotar. No me recuerde. Si es el centro chute. Dios. Sabe qué cojones con el exterior de Dani. Por Dios. Fue buenísimo. En San Luis nos descojonamos. Tenía todo. El cabrón. Tenía. 10 metros. Para correr hasta la línea de fondo. 10 metros. Y no tenía a nadie delante. Y. Vio el balón así. Y dijo. Lo centro. Podía haber seguido avanzando. Bueno. No le vamos a pedir más. Que bastante que tiene una pared. SportsCities. Muy buenas. Hoy no estamos con el fútbol manager. Hoy estamos de. De chill. Hablando del. Del atletico. Celta. De ayer. Pasamos a los centrales. Y. Bueno. Al hilo también de lo que comentábamos. Del. Del juego de presión. Del. Del Celta. Y como saltaba y demás. Vimos. Que. Ante. El. Villarreal. Vamos. Quedó. Quedó clarísimo. De manifiesto. Que ni Vivian. Ni Paredes. A campo abierto. Para el de Vivian ya lo sabíamos. Y paredes. Pues un poco también. Que no están ninguno de los dos cómodos a campo abierto. Ayer sufrieron. También cuando salieron. La fortuna. Es que ayer no salieron muchas veces. Ayer el Celta no te obligó. No te exigía. Que tuvieran que salir 15-20 metros de su zona. Salieron contadas veces. Ya te digo yo. Que en el campo. Daba sensación un poquito de. De. Ay mamá. No sé si por. Porque sufren de por sí. Y porque el otro día. Estuvieron muy perdidos. Pero bien. O sea. Como no tuvieron que salir muchas veces. Bien. Básicamente. Es que. Los puntas del Celta son otra cosa. El Villarreal era una cosa. Y los puntas del Celta. Sin Yaguaspas. Son otra cosa. Ni Estran Larsen. Ni Gonzalo Paciencia. Ni. Seferovic. Son. Delanteros. Que te van a marear la perdiz. Salándote de zona. De hecho son tres delanteros. Más de cuerpo a cuerpo. En los que. Con los que Vivian y Paredes. Se encuentran más. Más a gusto. Más a gusto. Y a mí Paredes en general. Me gustó bastante. Me gustó bastante. Creo que hizo un partido bastante completo. Bastante serio. Muy bien en el área. Cortando varios balones. Y. Y bien. Y. Yo creo que de lo más fiable. De la. De la defensa. Para mí el que más. SportsCities. Quería pillarte en directo. ¿Qué tal el chaval que hemos fichado del Athletic? A Gotti. Hay mucha gente hypeada con él. Sinceramente. O sea. Es. Potencial primer equipo. Yo diría que en la Real. De medio campo adelante. No me parece mejor que. Que Robert Navarro. O que Turrientes. Me parece que es. Que ha sido el mejor este año del Bilbo Athletic. Cosa que era muy sencilla. Pero con 21 años. Yo no me vuelvo. No me genera una pérdida irreparable. Para el Bilbo Athletic. Ojalá se hubiera quedado. Ojalá se hubiera quedado. Hubiera aceptado una cesión. No sé a dónde. Pero él no ha querido. El Athletic sí que lo ha intentado. Ha intentado que se quedara. Lo ha intentado renovar. Ofreciendo una cesión. Ya que el Bilbo Athletic ha descendido. Evidentemente. La segunda red se le queda muy pequeña. Y él no ha querido. Y me parece lógica y entendible. La salida a Donosti. Básicamente. Va a ir al filial. El filial. El Sanse. Tiene opciones de. No sé cómo quedó ayer. Pero sigue teniendo opciones. De ascender a la segunda. Y si no. Tiene un equipo potente. En primera red. Luego ya. A oportunidades al primer equipo. Diría que. Diría que. Que para pasar a la primera. En Donosti. Lo va a tener muy jodido. Porque con la gente que tiene la Real por dentro. Ahora. Igual. Su plan de vida. No lo sé. Su plan de vida futbolística. Es. Mejoras en la Real. Das otro saltito. No lo sé. O igual acaba petando. En Donosti. Yo creo que no. Me preguntas ahora. Goti. ¿Va a jugar 200 partidos en plena división? Creo que no. Creo que no. Me puedo equivocar. Yoseba. Por cierto. Quitara a Veiga. Para meter otro delantero. No sé si fue el mejor cambio. Pero gracias. Carballara. Veiga está también malito. Malito. Sportsitis. Menuda chufla. Eso pensaba yo. Que con 21 años. No había jugado en primera. Si es tan bueno. Me parece raro. Para el filial. Viene bien. Eso sí. Para el filial. Le va a dar mucho empaque. Y conoce la categoría de sobra. Y muy bien. Y muy bien. Más. No. Lo comparan con Jeste. Veremos. Vamos. Ni punto de comparación. Cris. Ni punto de comparación. Con un empate entramos en playoff. Pues mira. Oye. Él ha podido ver esa opción de intentar ir a segunda. Y eso sí que supone un salto en su carrera. Bueno. Me parece lógico. Irse al filial de la real me parece. Me parece lógico. Bueno. Por cierto. Por terminar con lo de los centrales. Y que he mencionado antes a Aspas. Gracias. Yao. Gracias. No pasa nada. Has estado todo el fin de semana. En Vigo. En tu casa. Con tu familia. Con tus amigos. Con la mantita. La lumbar. Hay que cuidársela. Que las lumbar son malas. Te dan la espalda y... A ver si no vas a llegar al martes a jugar con el Girona. Que es el partido importante. Yago. Es el partido importante. Perfecto. Que no vinieras ayer. No pasa nada. Ya vendrás el año que viene. El año que viene. Cuando el Celta esté en primera. Porque le hayas metido tres goles al Girona. El martes. Pues vienes. No pasa nada. No pasa nada. Que ayer. No pasa nada. Te guardamos los pinchos. Los tienes pagados para el año que viene. Mejor que no hubiera venido Yago Aspas. Perfecto. Un saludo al bueno de Yago. Y ya si eso que se salve el Celta. Que queremos que se salve. Que es un club amigo. Pero ganándole al Girona. Eso. Tuve una mantita. Me estás el martes bien. Fresquito. Un par de goles al Girona. Y... Para adelante. NB Spanish Players. Muy buenas. ¿Qué crees que va a hacer el Athletic con sus cedidos? Con... Pues... Volver, volver. Diría que hay Manoli Perú. Al primer equipo. Y lo de Prados. Pues volverá también. Pero... Me cuesta más verle en el primer equipo. No pasa nada. Es por City. Estamos a hablar... Estamos para hablar un poquito de todo. O sea, de la actualidad del partido de ayer. Pero el hilo conductor... Pues puede ser cualquier cosa. No pasa nada. Chanana. Veo mucho revuelo en Twitter con unas declas de payares. ¿Qué me he perdido? Chanana. No las he... No las he escuchado. Pero... Creo que... Os las pongo. Bueno, mira. Está el vídeo también en... El mundo deportivo. ¡Hala! Os pongo las declas de... De payares. Roja Vinicius. ¡Anda! Es por City. Sí, sí. Lo tengo por aquí puesto. Gol. Roja Vinicius. A ver si con un poco de suerte le meten... Tres partidos. Que no juegue el último... Con el Bernabéu contra el Atlético. A poder ser. Hablemos de... Nico Williams. Que con esto y... Que iba de rojo y blanco y el dónde está Wally. Pues podemos hacer el chiste fácil de dónde está Nico. Para mí, el de ayer... Yo diría que es uno de los peores partidos que... Que le he visto. De los más flojos. No sé si malos es de los peores. No lo sé. No sé cómo calificarlo. Pero sobre todo por la intrascendencia. Que no es... No sé. Que... Otras veces está desatinado. Dispara arriba. Las tiene claras. Las falla. O regatea y no le sale... No le sale absolutamente nada. Pero es que ayer... Sí, generó... Alguna superioridad por dentro. Se asoció alguna vez. Pero con balón. De hecho... Decía antes de que el Atlético no pudo correr. Creo que no pudo correr. Entre otras cosas porque Nico no estuvo... No estuvo fino. Y luego... En el gol del Celta... Hablábamos de Berenguer. Y cómo defiende. Nico también tiene unas lagunitas de vez en cuando. Que... Que bueno. Que esperemos que con el paso de los años... Pues... Las vaya corrigiendo. Pero deja un... Va la presión a nada. Porque no va a ningún sitio concreto. Y deja el carril libre para que el Celta pueda entrar por... Para que se genere un desajuste. Que creo que es va a San Z. A tapar a un lado. Se mueve todo. Y luego llega el gol. Que es una jugada... El gol es un jugador del Celta. De la torre. De... ¿Quién era? Miguel. Creo que es el que centra. Y el cabezazo de Estranlas. Es pura fantasía. Pero que Nico Williams deja el hueco ahí. Mal. 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 Y que fueron los... Fueron los minutos más... Más jodidos del Atlético. Hablábamos antes de lo de... De lo de Mingueza. Y yo no sé si os disteis cuenta. Que en la tele... En Dazón sí que se dieron cuenta porque estaba en el campo. Pasó algo como de... Pasó un poco desapercibido. Cuando le cambiaron. Cuando le cambiaron a Nico. Que es algo que me mosqueó soberanamente en el campo. Nico tenía una amarilla. A Nico le cambian... Cuando el Atlético va a sacar un córner. En la segunda parte. En el sector derecho. Y está... Pues cerca del córner. Y ve la tablilla. Y hace un amago de irse. Está por la banda. Por el córner. Por línea de fondo. No sé por dónde. Pero hace un amago de irse. El amago dura un segundo. Y luego debe pensar. Dice... Hostia. Vamos a perder tiempo. Vamos a irnos por el centro del campo. Y Melero López. Le mira así como... ¿Qué estás haciendo? Y creo que... Vamos. O sea... Los árbitros no te van a sacar. Raro es el árbitro. Que te saca una segunda amarilla por perder tiempo. Acuña el otro día. Es cierto. Es que creo que el árbitro del Maquel y este. No tenían ni idea de que... No se había olvidado que le había sacado la primera. Pero la segunda se la saca por perder tiempo. Que no saque de banda. Y ayer Nico yo creo que jugó un poquito con fuego. Creo que era un ambiente más caldeado. De no sé qué. Compra boletos para que le expulse. Para que le saquen la segunda amarilla. Y nos quedamos con una cara tontos que flipas. Tiene que ser un poco más avispado. Que en esos momentos de... Oye... Vete. Si has ido por allí, vete. O si quieres irte por el centro. Pero vete corriendo directamente. Y al final, de hecho... Cuando le echa la bronca a Melero López... Nico se va corriendo. O sea... No le da ni la más ligera a la duda. De que le pudo atacar una amarilla. Se tira corriendo los 50 metros 40. O corriendo al trote. Para ir al banquillo. Ander. Visto repetido el gol del Celta. Ya no es el fallo de Margas. Es la actitud de Nico versus Sunset. Luego... Tiene mucha calidad el Celta para hacerte el gol. Pero sí que es cierto que Nico te abre todo el pasillo. Y permite que se generen esos desajustes. Los jugadores no defienden. A Gotti seguramente le pase. Yo sé va. Nico ayer estuvo descentrado desde el principio. Esta mañana he visto que le dice Chingu que por dentro no haces daño. Desde luego a él sí se le está haciendo larga la temporada. El árbitro por cierto. Vaya personaje en el final de la primera y luego en la segunda. Tenía cargo de conciencia porque pitó antes. Eso me dio la sensación. Me llevaba mediendo el tiempo en la segunda. Y pitó como 8. Sí. Y luego en el cronómetro de la tele también pitaba 5 o 6 segundos antes. A mí me eran 10 o 12. En Eva Spanish lo que es increíble es las tarjetas que le sacan a Raúl cada día. Me desquicio más. Por cierto que Raúl está con... Con la que le sacan ayer está con 4. Bueno le deja ayer. Le dejan un recadito bueno a una y nuñece. Le deja la mano... Le deja la mano bien... Bien dejada. Pero... Sí que normalmente le sacan a la... Le sacan a la primera. Le tienen apuntada la matrícula. Le sacan a la primera. Sí que está con 4. Así que si ve una más. Pues se perderá... Si ve una empablona no jugará contra el Elche. Sería bien que se cuidara un poquito. Por si acaso. Porque precisamente... Ya bastantes problemas tiene el Atlético de lesiones. Vamos a tocar madera. Para que no caigan más. Porque se están... Parece que le crecen un poquito los enanos. Que están concentradas. Aparte de tener varias. Es que están concentradas. Estaban en el sector de la defensa. En el sector central. Yeray a Íñigo. Y ahora está en el... En el centro de la... En el centro de la defensa. Vamos a... Ha colgado el Atlético el parte médico. Que todavía creo que le tienen que hacer alguna exploración más. Vamos a poner el parte que ha colgado el Atlético. Para leerlo. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ander Herrera tuvo que ser sustituido durante el partido al sufrir lesión muscular en el músculo. El isquio sural de su muslo derecho. Es la sexta lesión muscular de Ander esta temporada. Y lo de Dani García que sí que es más preocupante. Que se le cayó... Oscar. No me acuerdo quién es el jugador del Celta. Esguince el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Ambos jugadores quedan pendientes de pruebas complementarias. Ojalá que lo de Dani se quede ahí. Porque... Desguince. Por lo menos no dicen Torchis. No lo sé. No sé si... Pero que se quede ahí porque... Yo... Porque el gesto fue feo de la rodilla. Fue bastante... Fue bastante feo. Bastante feucho. Así que que no sea nada porque sería una... Sería un palo. Seguramente se pierdan ya los dos lo que queda de temporada. O sea... Herrera fijo por una lesión muscular. Y viniendo de lo que viene arrastrando... Quedan de liga quedan dos semanas. O sea... Raro es que pueda llegar el Bernabéu. Y Dani García... A no ser que sea un esguince leve. Pues... Si hombre. Si es un esguince leve. Quizá pueda llegar al último día. No lo sé. Pero lo normal... A falta de que la... De las pruebas complementarias que quedan... Lo normal es que los dos se pierdan la... La temporada. Y decía... Así como decía con lo de Berenguer. Que el otro día le dieron palos. A Dani también le dieron palos. Y a mí Dani ayer fue de lo... Yo creo que fue de lo mejorcito del Atlético. O sea... Fue... La llave que te permitió... Más que la llave el candado. Que te permitió... Que no pasaran muchas cosas por el centro del campo. Que el Celta tampoco tuviera. Que el Atlético no pudo. Vale. Mérito del Celta. De mérito propio. Vale. Pero que el Celta no pudo. Tampoco. Siendo una de sus virtudes. Dani... Pues ayer con Gabribega... Estuvo muy encima. Estuvo muy encima. Y yo creo que... Fue mérito. Fue mérito suyo. Apagó bastante fuego. La verdad. Y mucho mérito. Mucho mérito. Cris. Rulo. Y Herrera con 4. Es verdad. Herrera también. Pero Herrera. Desgraciadamente ya... Va a dar un poco igual. Se viene roja con Mateu de árbitro. Hostia. Mateu en el Bernabéu. Sí que huele. Yo sé. Por cierto. Lo de Dani. No me fío. Ha pasado muy pocas horas. Espero que sea solo es 15. Tengo que decir que el otro domingo. Le llené de palos. Ayer estuvo bastante bien. Y aguantando como un jabat. Creo... Os lo dije el otro día. Para mí es una segunda vuelta de la... Desde el Mundial. Está jugando bien Dani. O sea. En su faceta. O sea. No está jugando tampoco es notable. Sobresaliente. No. Pero en su faceta destructiva. Está bien. Está completando una... Una segunda parte de la temporada bastante... Bastante decente. Lo que pasa es que también es un puesto que no luce. Y que sí que cuando... El Atleti que está mal o se abre... Es que se le ven todas las costuras porque... Porque es el que está ahí. Y le pasan como aviones. Un poco complicado. Pero yo creo que está bien. Eso es. No. Está bien. No notable. No. No. Está bien. Está bien. Y... Me queda la duda. Os planteo. ¿Y ahora qué? Porque Dani García, Herrera... Vale. No van a jugar... A priori lo que queda. Pero seguro que no van a jugar esta semana. Ni en Pamplona ni contra el Elche. Tienes a Vesga. Que ha tenido problemas con el tobillo. Ayer estaba todavía aquí el Icolo. Yo creo que llegará. Para el jueves llegará. Para ser titular. Tienes a Sancetti. Tienes a Muniain. Pero luego qué. Porque Zárraga... Que ha contado algo más durante la temporada. Ayer Zárraga, el primer balón que toca después de entrar al campo. Es que le da un pase al del Celta al pie. O sea, es tradición. La primera intervención de Zárraga en todos los partidos. Es entregársela al rival. En campo propio. No está bien de... Sobre todo de confianza. Sobre todo de confianza. Pero va a tener que jugar minutos. Y luego está vencedor. Que no cuenta absolutamente para nada. No sé si Unai Gómez tendrá también alguna oportunidad. Algún minuto. Algún resquicio. Pero Vesga, Sancetti y Muniain. Que ya te obliga a jugar con ese triángulo. Que a Valverde le ha gustado para unos días. Pero para otros no. O sea, contra el Elche. Es factible que juguen ellos. Contra Osasuna. Es que te obliga a llevar ese plan de partido. No sé yo si Valverde va a querer ese plan de partido. Así que, pues... Igual tendrá que jugar Zárraga. No lo sé. Pero... No lo sé. Ander. ¿Cuándo juegan Muniain y Sanced mejor? ¿Con Dani o con Vesga? Joseba dice que con Vesga. Yo creo que el Atlético juega mejor con Vesga. Antes que con Dani. Pero determinados partidos. Depende de lo que necesites. En circulación de balón. Igual no necesitas tanto. Y te puede valer más Dani. Para que te abarque más espacio. Pero a priori yo diría que con Vesga también. Y sí. Zárraga era un plan. Absoluto. ¿Has puesto Ander el... Ah, vale. La expulsión de... De Vinny. ¿Qué se marcha diciendo? O sea... Es que... Es que no tiene... No hay nadie al volante. No hay absolutamente nadie al volante. Bueno. No nos vamos a sorprender. Yo espero Vesga, Sanced, Muniain. Si mueres... Si mueres en Pamplona. Que sea con todo. Poner a Zárraga ahora mismo. Sería tirarse piedras. Y lo siento por oír. Pero yo estoy de acuerdo. Otra cosa es que... Que... Hombre. Puedes jugar Vesga, Iker y Sanced. Y Zárraga que juegue contra el Elche en casa. Que a priori es un partido más sencillo. O sea, puede ser. Manotazo a Hugo duro. Bueno. La cuestión está en si ese triángulo tiene la punta hacia abajo. Vesga, Ollán, Muni. O hacia arriba. Vesga, vencedor, Ollán. Yo diría... Que en Pamplona... Es que no le va a quedar más tutía que poner a... Ahí quería a Sanced juntos. Pero creo que por justo... Hacia... La punta hacia arriba. Mira, aquí está Vesga. De hecho, dos de tres. Vesga y Sanced. En la foto. Con la foto lamentándose que fue la última ocasión del partido. La del balón para... Que es de... Es de Vesga. Que no remata bien. Pero lo que quería comentar y lo que he dicho que me gustó... Los tramos que más me gustaron del Athletic fueron el final de la primera parte y el final de la segunda. Ese tramo final del último cuarto de hora, más o menos. El descuento del 80. No sé. El tramo final en general. Que el Athletic le mantuvo a raya bastante bien al Celta. Lo cual era... Pues ya sabemos que... A estas alturas de temporada hay nervios. Hay tensión. El Athletic viene de mala racha. Te llevas inconscientemente a cularte. No estás fiable. No estás fino defensivamente. O sea... Se reunían muchos condicionantes. Para que el Celta te diera un sustito. Te diera un sustito. Y... No, no te voy a banear, Egoich. Y de hecho voy a hablar ahora de ellos el segundo punto. Tranquilo, no te voy a banear. Decía que eso. Que me gustó mucho el tramo final del partido. Porque acabó lejos de su portería. Acabó muy lejos de su portería. Y se reunían condicionantes. Estábamos diciendo... Yo en el campo. No sé si vosotros viendo el partido de... Era un partido para ganarlo. Vete tú a saber. Ahora te cuelgan tres balones. Corners, no sé qué. Y vete tú a saber. Y el Athletic lo gestionó extraordinariamente bien. Extraordinariamente bien. No tuvo el Celta en ninguna ocasión. Ni... Ni tuvo fallos el Athletic. Y la duda esta que digo. Creo que no era por lo que estábamos viendo en el campo. Ni del Athletic. Ni del Celta. Creo que era más bien por lo que habíamos visto previamente del Athletic. Que no... Pues que ya le conocemos. Que venía de momentos confusos. Malos. Con dudas atrás. De meterte cinco en Villarreal. Y que... Te despertaba ese... Esa sensación de que puede pasar. De que puede pasar algo. En la grada también estaba la duda. Ahí vamos. Yo creo que era... En la grada no. En el campo. En los jugadores. Hubo alguna despeje de estos de marcos un poco... Un poco complicado y demás. Pero vamos. Creo que también es que... Lo estamos achacando muchas cosas al físico. Supongo que también es lo físico. Porque si tú no te ves... Que físicamente estás 100%. Si estás físicamente 100% igual lo llevas a otra... A otro punto. Pero... Lo gestionas mejor. Todo el partido digo. Pero eso. Que ayer el Athletic... Del 80, del 75... Lo que queráis. Hasta el final estuvo muy bien. Y especialmente en el descuento. Con los corners allí... Sin permitir que el Celta se desplegara. Genial. Y no era fácil. No era fácil. Egoits. Pues me voy porque estoy seguro que no vas a pedir perdón. Y vas a intentar meter más mierda a la grada popular. No solo voy a decir lo que pienso. Lo que pasa es que... Hay algunas personas... Que puede ser... Que no les guste lo que pienso. Puede ser recíproco cuando... Alguien te dice... Lo que... Lo que... Algo contrario a lo que piensas. Bueno, pues... Es lo que hay. Si no te gusta lo que pienso, pues... Chao. No, no voy a pedir perdón. Y de hecho me va a reafirmar bastante. Así que... Puedes hacer lo que quieras. Te puedes quedar o te puedes ir. Sí, pero no jugará a vence más que 20 minutos. Y eso va a vencedor de titular. No... No. No. No va a jugar ni de... Ni de broma. Pero vencedor va a tener que jugar 20 minutos. Media hora. No sé si contra Osasuna. Si contra el Elche. No lo sé. Pero va a tener que jugar algún rato. Va a tener que jugar. Más que... O se hace algún invento que juegue Raúl. O Parraga. Es que no van a jugar Sunset y que otros partidos. Se entiende mejor ese doble pivote más media punta. No nos interesa tu opinión. Si tienes información. Dale. Ah, no, no. No tengo información. Más allá del comunicado de la Real Mailer y de lo que vi. Que no comparto... Y de que no comparto la huelga de animación. Bueno, la huelga. Que no es que no la compartas. Que me parece excesiva. Pero por lo demás... Pero que... También está en su derecho de hacer huelga. O de que estáis en vuestro derecho de... De hacer huelga. Como yo estoy en mi derecho de que... No me gustara. Y sé que es el tema polémico del día. Y sé que... Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice de la... Bueno, de la grada de animación del Athletic. Basa... Con todos los clubes. Hay que tener cuidado con lo que se dice. Porque... Normalmente siempre llevan la razón. Los jugadores o los equipos. Hasta cierta medida. Es una burbujita. Que normalmente... Pues eso. Que siempre llevan la razón. Y en este caso yo creo que no la tienen. Pero bueno. Excesivo son 50.000 euros de multa. Pero es que me falta información de saber también por... Por qué es todas las multas. Los insultos. Los 50.000 creo que son por los... Por la pancarta de Pablo González. ¿No? Me parece que es. Bueno. Esto ya es opinión también. Yo... No me parece que Sambamé sea el sitio para pedir el... Para defender esa causa. Pero bueno. Que cada uno pueda hacer lo que quiera. Y excesivo 50.000 euros. Sí. Sí que son excesivos. La verdad. A lo que iba. Directamente al tema polémico. El silencio voluntario de la... De la grada de animación. Que tendrá sus motivos. Lo está comentando ahí Egoits. Que no... Es que no voy a entrar en los motivos. Porque tampoco me parece... Relevante. Que algunos los comparto. Otros no. Pero... A lo que voy. A mí a lo que no me gusta. Es que creo que este derecho de huelga. Que está bien. Es legítimo. Creo que esta medida tenía que haber sido... Creo que la última o la penúltima. Hay diferentes escalas de protesta. Para... Para llegar a este punto. Y creo. O yo me he perdido algo. Y como yo. Yo creo que mucha gente. O la primera gran protesta. Ha sido esta. Yo sabía algunas de las multas. Pero bueno. Las multas más allá por insultar y demás. Que... Están fuera de lugar. Pero es que tampoco son... Son gran cosa. Pero de ahí a montar el primer... Gran protesta que sea... Dejar de animar. En un partido vital por Europa. En la que el equipo... Te lo ha estado diciendo durante todo un año. El equipo te necesita. La grana te necesita. Hay vínculo. Hay comunión. Y yo creo que el... El hacer huelga justo en este partido. Yo creo que es... Es bastante excesivo. Y sí. Y supongo que no os gustará el asunto de... Cuota subvencionada. Pues sí. Es una cuota subvencionada por animar. Vamos. Tampoco descubro la pólvora. En sur... Tribuna sur se paga X. Y en norte se paga menos. Ya está. Por animar. Y puede ser... Absurdo me han dicho por Twitter. Lo de... Que no tendrán problemas en pagar el año que viene. Pues la parte proporcional menos. Evidentemente que no lo van a hacer. Evidentemente que puede ser llegado al absurdo. Pero como igual de absurdo me parece... Llegado al punto de ayer. A que sea el primer... La primera gran queja. Hay otros mecanismos creo. Que la primera gran queja sea... Sea anónima en esa novia. Pero bueno. Que... Que está bien libertad de expresión. Y se puede hacer lo que... Lo que quieren. Es tu puto trabajo. Además de solidaridad con un compañero tuyo. Cuando fue lo de Pablo. Por favor. Más de un año. Comunicados anteriores. Si quieres hacen huelga contra el Chivas. Dices chorradas. 450 euros es barato para un crío. 450 euros es barato. O sea es barato o es caro. En el equivalente de Norte. ¿Cuánto se pagaría? Pues evidentemente si vas ahí es para... Es para animar. Y creo que el tiro. De todas formas está equivocado. Siendo contra el Atlético. Al final el que lo paga es el Atlético. Ayer con la falta de animación. El que lo paga es el Atlético. Cuando creo que el tiro. Más es a la Liga. Porque el Atlético. Tendrá parte de culpa. Que eso no lo niego. Seguramente algo tiene. Pero el Atlético es. Entre comillas. Un mandado de la Liga. Hace cumplir la normativa. Que le manda a la Liga. Las sanciones y todo esto. Fundamentalmente. La Liga. Incluso el Atlético. No sé si a cierto punto. Puede estar de acuerdo. Con alguna de las protestas. Pero bueno. Y que luego. A mí sí. Lo que me sorprendió bastante. Es que había gente. Que quería animar dentro de la grada. Y por lo que sea. Por la libertad de expresión. O por lo que sea. Pues que no pudo animar. En el momento que el Atlético. Recibe el 1-1 ayer. Y del 1-1 al 1-2. Al 2-1. Cuando el Celta está atacando. En esta ocasión de Mingueva. Hay gente que quiere animar. Y que dice. Que se viene arriba y demás. Y por lo que sea. Dejan de animar. Y al final del partido. Mucha de la Real Miley la se pira. Y hay gente que se queda animando. O cantando o algo. Así que intuyo. Que hay gente que sí que quería. Que quería animar. Pero bueno. Pues que no pudo animar. Las chivas. Podía respetar lo que. Igual yo se va. Estuve en la grada. Y se trató de animar. Pero no bajó. Porque había otra mucha que no. Mira. Alguien que estuvo dentro. A mí es la sensación que me dio desde fuera. Y luego por la tele. Igual. Y han comentado. Me han comentado un par de personas. Igual. Chanana es la tercera. Pirata animó libremente con cero éxito. No lo sé. No lo sé. Me extraña. Porque en el campo no. No hubo ningún. Ningún atisbo de animación. Y a lo que iba. A lo que iba. Más allá de la huelga de animación. Lo que sí. Ya corresponde un poquito. A todo el mundo de Salma Més. A todos los que vamos. Es que el ambiente. Al margen de la huelga. Un cementerio. O sea. Un absoluto funeral. El Salma Més ayer. O sea. No sé si es porque ya la gente. Ha cogido la costumbre de. Oye. Los que animan son los 4000. Que están allí en la gran animación. Y el resto un poco se deja fluir. No lo sé. No sé si es por la. Que vienes de recibir 5 goles. En mala racha. Y está un poquito. Ambiente desencantado. Pero. El ambiente en general. Fue. Muy. Muy. Malo. En directo. Me pareció. Flojo. Por parte de todos. Me incluyo. En la tele también. Se escuchaba a los del Celta. Eso sí que me parece un aspecto a corregir. Más allá de que quieran o no hacer huelga. De que el resto del campo. También se puede animar. O sea. No. Evidentemente no es lo mismo. Cada uno también está en su derecho. De gritar. Animar. O lo que quiera. Pero joder. Un poquito de. Un poquito de garbo. Que eso sí que es verdad. Que el equipo lo necesita. Básicamente. Porque. Puede parecer una chorrada. Pero alguien. Esto os lo he contado ya. Y lo he contado más veces. O sea. Yo que corro habitualmente. En carreras populares. No es lo mismo. Cuando no hay nadie. Que cuando hay gente apoyando. O sea. Solo por el hecho de apoyarte y tal. Te vienes un poco arriba. En momentos complicados. Yo que. Creo que el Atlético de ayer lo hubiera agradecido. Y San Marés ayer fue. Fue un funeral. Y eso. Pues más allá de. De que la Real Madrid quisiera hacer. Huelga. Lo que sirvió. Es para ver que. Que el ambiente fue. Fue nefasto. No insultes. Egoichu Búfalo. Porque entonces. Si que te voy a banear. Primer aviso. Chanana. Al final la mayoría de la grada. Se marchó. Mi caso. Porque vimos que los jugadores. También iban a la caseta. Si. Hombre. Yo creo que influye. Yo creo que influye. Pero bueno. Eso a las 9 menos 10. Se acabó la polémica del día. Y de hecho. Llega la clasificación. Que como siempre. Es el punto. De apertura. Para ir bajando. La persiana. Que hay que ir a ver. El Sevilla-Betis. Que somos un poco del Betis. Desde chiquitito. Lo que os he dicho al principio. No lo sabemos. Pero. Entre 9 y 11. Un poquito del Betis. Sí que somos. Así que. Habrá que ir a ver. El derbi. Que además. Es buen partido. Es buen partido. Sevilla-Betis. Normalmente los derbis. Siempre son. Son chulos. Así que. A ver si. Si lo vemos. Y eso. Que es el. El principio del fin. Lo que queréis. Lo que os quede dentro. Pues lo soltáis un poquito. Ya sabéis. Que en días de victoria. Quedan menos cositas dentro. Pero quedan cositas. Quedan cositas. Y se va acabando la liga. Y quedan cositas. Y hay temas. De los que hablar. De la gran animación. De. Payares. De los que hablar. Hay cositas. De los que hablar. Y de las que hablaremos. Así que. Que no se os quede nada dentro. Último speech. Y. Y bajamos la presión. La clasificación. Me da un poco. No sé si de pereza o de vértigo. No lo tengo claro. Pero. Está bonita. Está bonita. Porque la jornada está saliendo a pedir de boca. Pero. Absolutamente. O sea. Diseñas tú la jornada. Me dejas a mí diseñar la jornada. Y creo que no la. No lo diseño mejor. La victoria del Atlético. Sí. Es que han perdido todos. O sea. Le hubiera concedido un empate al Rayo. Con el Español. O al Girona. Con el Villarreal. Incluso. Pero. Es que han perdido todos. Ha perdido el Mallorca en Almería. Ha perdido el Rayo en casa con el Español. Sorpresa gorda. Ha perdido Osasuna. Con el Atlético de Madrid. Que es algo más. Más lógico. Más normal. Y ha perdido el Girona. Con el Villarreal. Último minuto. Que eso. Eso vino de. De lujo. En puestos de. El séptimo. En puestos de. De confidence. Yo con que no gane el Sevilla. Casi que me da. Me da igual. Pero a lo importante. Y lo importante. Ha sido. Que el Atlético. Ha hecho sus deberes. No hay más. Que los demás. Van tropezando. Perfecto. Pero que el Atlético. Haga sus deberes. Es lo primero. Y como dije. Como dije la semana pasada. Más allá de ser positivo. Ser negativo. Yo hasta que no lo vea. No lo creeré. Así que. Permítanme. Que siga recelando un poquito. De que el Atlético. Vaya a acabar. Séptimo. Para mí el rival. A ver qué hace ahora el Sevilla. Pero para mí el rival. Es el Sevilla. Más allá de que tenga la final. De la Europa League. Que se pueda distraer. No se le ve nada distraído. Estamos en la jornada 35. Y no se le ve absolutamente. Nada distraído. Y no me termino de fiar. Porque no me ha sido. Un equipo fiable. No me ha demostrado. Ser un equipo. Un equipo fiable. Y ojo. Estaré el jueves en Pamplona. A ya que voy. A pesar de que el cambio horario. Un saludo también a la liga. Y a Tebas. Y a las televisiones. Pero estaré el jueves en Pamplona. Para ver el partido. Y que se viene semana intensa. 4 de 6. Mínimo. Mientras Asuna. Elche. Hombre. El 6 de 6. Estaría mejor. Para irte al Bernabéu. A jugar las aguicholas. Con un poquito más de pozo. Pero mínimo 4 de 6. Va a haber que sumar. Que jugó regular ahí en el Atleti. Pues sí. Pero que eso fue suficiente. Para ganar. Y bien. Pues también. Para ser mejor que el Celta. Sobre todo. Que al final. Desde lo que se trata ayer. Jugabas 90 minutos con el Celta. Así que básicamente. Lo que tienes que hacer. Es ser mejor que el Celta. Y lo que sí que creo. Que puede ser positivo. Es que a través del resultado. Te puede llegar ese chute de confianza. Cargarte de moral. Y que haga que el equipo se lo crea. Y juegue un poco mejor a fútbol. Que al final es de lo que se trata. Y vas a tener más oportunidades de ganar. Si eres un poquito más. Más efectivo. Así como lo de Sevilla. El tropeizo de Geray. El penalti a última hora y demás. En un partido. En el que no merecías perder. No sé si ganar. Pero perder seguramente no. Ese día hizo pupa. Hizo bastante daño. Se ha visto que el equipo iba hacia arriba. Y empezó a ir poquito a poco hacia abajo. Ojalá esto de ayer sirva como punto de inflexión. Al revés en positivo. Y se cargue un poco de moral. Para las tres últimas jornadas. Es que no queda nada. Quedan tres jornadas. Son dos semanas. Dos partidos fuera. Uno en Salmanes contra el descendido Elche. Y que todo es posible. O sea que. Positivo. Bueno. Por lo menos hasta. Hasta que el Atlético me demuestre que es fiable. Pues creeremos un poquito. Y que también es físico. Es de coco. Hablamos mucho del futbolístico. Pero el coco yo creo que también. También influye. Así que esta victoria de ayer. Por lo menos. Por lo menos. Sirve para. Para quitar lastre. Venirte un poco arriba. Irte a Pamplona con otra perspectiva. Y nada. Pues ir a por todas. A ganar todos los puntos posibles. Y si los resultados acompañan de los demás. Pues mejor que mejor. Pero primero. Hacer tus deberes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.